Música Es inevitable que en estos tiempos no pensemos en una contraseña lo bastante fuerte o compleja para salvaguardar nuestros datos y archivos Es una medida que debemos tomar de manera más seria y esto toma aún más relevancia cuando tenemos diversos y múltiples problemas en vulnerabilidades de seguridad informática en tu smartphone, tablet o computadora La contraseña es la llave para poder acceder a todo tipo de cuentas y entrar a todo sistema utilizando variantes para reforzarla como códigos de acceso, verificación móvil y la verificación de dos pasos Sabemos que la mejor forma de crear una contraseña segura es el hecho de combinar mayúsculas y minúsculas, números y símbolos cambiándola en no más de 90 días Esta estipulación fue hecha por William Burr, quien dirigió durante 10 años el NIST Cryptographic Technology Group o en español el Grupo de Tecnología Criptográfica del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Otras variaciones a fortalecer la creación de contraseñas es tomar primero la longitud antes que la complejidad de la contraseña para que resulte más difícil de descubrir, evitando ataques de fuerza bruta y ataques con diccionario La complejidad debe ser construida con la combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de manera que no sea legible u obvia a simple vista La aleatoriedad le dará un plus a la contraseña en complejidad y dificultad para ser descubierta Por último, cambiarla cada cierto tiempo para evitarnos realizar contraseñas simples fáciles de recordar No es fácil crear una contraseña segura al 100%, pero estas medidas son vitales para intentar hacerla Solo nos queda por ahora implementar lo anterior y esperar lo que pase con ellas con la integración del Macho Learning y la computación cuántica